El diseño y artesanía, ese escenario de trabajo con el que estuvimos haciendo la consultoría, hablamos y construimos teóricamente la metáfora de un penteo que pone en un extremo artesanía y en el otro extremo pone en el diseño. ¿Y qué pasa en esa confluencia o en ese movimiento pendular de las acciones que estarían más cerca a esa dinámica de la expresión de la artesanía y en el otro extremo lo que aparecería como diseño? Y ese movimiento quedaba cogido en el centro de una gran zumbilla que era la cultura material de todas maneras como condición a la que nos estábamos anclando y haciendo referencia a ella. Indudablemente por encima está la cultura y en ese escenario aparecían unos extremos que se salían del példulo, que ponían en un lado todo lo que era la expresión popular y las otras opciones que aparecerían afuera en términos de cultura material y en la misma línea saliéndose del diseño el punto que encontramos como común es la categoría de arte, digamos como elemento central en el que aparecería como si estuvieramos hablando con el tic-tac, el golpe arriba sería arte y todo lo demás produce un abanico de opciones y de categorías que algunas están definidas y artesanías las han construido con todos los discursos que se han venido dando, pero nos encontramos con otras nuevas que pueden ser esas camas grises intermedias de las que no se ha hablado y que hoy podríamos con la herramienta que pusimos en la aplicación encontrar. Entonces, yo traía unos ejemplos no con el ánimo de hacerle afirmaciones teóricas y conceptuales diciendo que esto es, sino haciendo preguntas en relación a ¿será que esto es eso? o en donde cabe esto, dentro de este abanico de si está más cerca del diseño o está más cerca a la expresión cultural de los pueblos en términos de lo que sería artesanía, digamos, como expresión cultural. Esa es lógica. Entonces, los ejemplos que están aquí en el piso, pues querían abrir la discusión, están en el estamento de sobrenados y no querían ponernos en el piso, sino que entre todos hiciéramos el ejercicio de ubicación de esos elementos en esa tensión entre artesanía y diseño y cómo nos ordenaríamos. Era como la propuesta que había para que hiciéramos esa discusión con la gente y le diéramos la lectura de esos productos en función de esas discusiones que nos darían aquí a partir de esas preguntas. Entonces, hay como 12 o 15 objetos, me parece que vale la pena hacer la denunciación de los mismos. Y pues abrir la conversación en relación a ese tema. Es básicamente lo que yo quería proponer para que le damos debate, porque eso sería parte de la discusión que habría en la segunda dinámica que tenemos programada para cerrar la presentación del informe. Entonces, este era como en la brevoca de esa discusión que tenemos que cerrar como grupo al entregar la segunda parte del informe a la consultoría. Entonces, hay algunos elementos que me parece que son interesantes de poner en la mesa y hacer la pregunta. Por eso arranqué por este, por eso la asociación que hizo Juan Pablo dice ponga el coco en la mesa, porque me parece que hay una cosa muy interesante de poder identificar esto en qué es y dónde está. Si está en la lógica del diseño, si está en la lógica del arte, si está en la lógica de la artesanía, como los tres extremos que es de los que acabo de hablar, pues si no está en ninguna de esas, ¿en dónde quedaría? Es posible que estén todas. Simplemente lo rico del diseño es que no necesariamente es excluyente y lo que concluyamos es que no son polos opuestos que se repelen, sino que por el contrario tratan siempre energéticamente juntarse y articularse. Y esa es la dificultad que tiene uno en el momento de estar buscando la descripción y la caracterización del objeto o de la cosa esta que está aquí a anunciarla. Yo pregunto porque no soy diseñadora, soy economista, entonces en términos de conjuntos digamos, yo no pensaría que la artesanía sí tiene diseño, pero no todo lo que es diseño es artesanía. O esa sería mi visión. O queda algún artesanía que no tenga diseño. Pues diseño, no crezano usted lo aprende desde las escuelas, pues, que es especial, pero desde el punto de vista de la cultura que lo fabricó, pues... Sí, esa capacidad humana de creación está presente y entendida como creación, más allá de pensar que estamos asumiendo la definición de diseño asociada a esa teoría de creación. Entonces ahí empiezan a hacer esas expresiones que me parecen que son críticas de indagar y profundizar un poco más en relación a esa primera reflexión que queríamos hacer, a creador de capacidad humana. ¿El diseño con una capacidad humana? Sí. El diseño en términos de categorías asociadas a la noción de diseño industrial que depone un carácter de productivo y se mete en la dinámica de organizar dinámicas sociales o culturales en función de convertirlas en bienes de cambio y... ¿El diseño como profesión? Sí, el diseño como profesión, digamos. No la capacidad humana en términos de lo que está allí, aunque si uno entre las... Es que ya no se ve como... Las categorías en las que aparecen, digamos que sí, hay conozco de operaciones en varios de la categoría gruesa, de la artesanía, entendida como dinámica de intercambio. O sea, la artesanía sí está prevista como una dinámica de intercambio. En algún momento, yo todavía no me atrevo a decir en qué momento específico aparece esa dinámica de intercambio, porque reconozco todavía en la definición que yo he debatido con todo el grupo, es esa expresión y esa capacidad humana de resolverse y atenderse sus necesidades con los recursos de su territorio. En esa definición en la que creo que coincidimos todos, los usos de esos objetos no están pensados en una dinámica de intercambio, sino en una módica de satisfacción y de la definición a una necesidad o una realidad local, digamos, propia, o de su entorno familiar. cercano, por eso todavía siguen estando las mochilas presentes, todavía con esa categoría de lo que yo diría es artesanía. La mujer que sale con la mochila a la chagra y lleva la semilla a la siembra o va a la más chagra a hacer cosecha y trae en la mochila esos elementos y sigue siendo parte de su entorno cultural y es el recurso con el que ella se atiende y se resuelve sus opciones y sus ideas en su proceso material. Entonces, ahí habría esa primera discusión como escenario de poner este elemento que estaba allí. Y sí surge esa otra opción en donde entonces la idea era poner estos dos elementos también en la mesa. digamos, porque estos también hoy tienen esa posibilidad de estar siendo leídos desde muchas ópticas, pero tienen su versión de origen primera, digamos, en la medida que esto sí forma parte de esa indígena. ¿Es un juguete de barro? Sí, son las muñecas de trapo, son indígenas, son del sur del centro, esto es Ecuador, Pasto también está allí, esto es todo, es precioso. ¿Son juguetes del indígena? Y algunos se usan también como actividad de representación de algunas ceremonias de iniciación y demás. También tiene esa condición ritual de estas piezas. La información es la calceta de plátano, el pedazo de tela, el tejido. La información exacta de cuál es la razón originaria de la pieza no la tengo, la persona que me la iba a suministrar no me la alcanzó a entregar para poderla yo citar y referenciar aquí, pero la traía por ejemplo. Efectivamente sí puede ser leída como juguete, pero tiene toda una connotación de espiritualidad y de ritualidad que acompaña a las piezas. Andrés, al tener esa condición, ¿no cambia un poco, digamos, el trato de artesanía? Claro, tenga que ser artesanía y se vuelve esa expresión de la cultura material asociada a la espiritualidad. Y entonces la pregunta es, ¿en qué parte del pedido está? ¿Está dentro de la artesanía o está dentro del universo de la cultura popular o dentro de la dinámica de la espiritualidad de la manifestación de esa comunidad o de ese grupo? Pero lo que me causa es que eso esté en esta mitad. Es que como el péndulo no está vendiendo, coger solamente entre artesanía y diseño, sino mostrando que es que también hay un universo del que no estamos entendiendo todavía y que tendríamos que reconocer o poder tratar de ubicar. Aparecen estas para poder preguntar, ¿dónde las ponemos? ¿Dentro o por fuera? Quedan dentro y la medida en que esta pieza se convierta, sacándola de su condición original y de espiritualidad, y de ritualidad de pronto, metida ya entonces como ejercicio de venta, se vuelve un bien comercial y tiene características de mercancía. Entonces, ¿qué es? ¿Una pieza? ¿Un producto? ¿Pero con los colores de eso no parece? ¿No parece bien? Que se vuelva un bien comercial. Bueno, pero ¿por qué no? Esos atributos ya. ¿Por qué? Finalmente, pues, no sé, ¿se los regalaron? Una de estas está regalada y la otra, las otras las venden, las otras las venden. Sí las venden, sí las venden. Sí las venden. Claro, son como los muñequitos, es que se llama Guatemala. Sí las venden. ¿Qué? ¿Guardasueños, guardapesadillas? Sí, los dos atrapasueños. Sí, atrapasueños. ¿Cierto? Y aparece esta otra. Sí, no, no es cara de... La versión china. ¿De Carbobal? La versión china. Del Carbobal, no es cierto, pareciera, ¿no? Marranquilla. Por asociación. No, esto no es de barranquilla. No, de Guadalajara. Imagínense esta lana no en barranquilla. No, no es barranquilla. No, no es barranquilla. El que tiene la historia más clara. Y ella entra en el churo, que es una espiral de semillas y de plantas y de frutos, que se organiza para hacerle la ofrenda a la madre tierra y pedirle permiso y darle las gracias por la cosecha que se va a sembrar, a la siembra que se va a hacer para hacer la cosecha. Entonces, se hace la danza, entra la mujer, hace el rito del fuego, se devuelven, todos en una danza hacia afuera y van a un hueco que le han hecho a la tierra y le hacen la ofrenda a la madre tierra, a la pancha mamá, para poder hacer eso. Y aparece este personaje acompañando al rito y ayudarle en el proceso de fecundación también en esa dinámica de ser este, que ayuda a que ese rito se termine de cerrar. ¿Y tienen las mismas cartas que las que se ponen? ¿Son las mismas cartas? ¿Son las mismas cartas? ¿Son las mismas cartas? ¿Son las mismas cartas? ¿Este es el personaje puesto? ¿Tiene este y ahí está la tierra? ¿Son cartas, no? Sí, digamos que la estructura es la misma, tienen los mismos, como los dos pelos de arriba, las orejas, la conformación es igual, las narices, la lengua es... Yo tengo muchas dudas con relación a la gama cromática que está aquí, porque los indígenas han asumido esta gama cromática en su bandera, que es la misma que tienen todos los grupos del LGTBI y demás, pero esa es la duda que no lo hablamos todavía, porque no hemos hecho el estudio todavía detrás de esto, simplemente no lo encontramos y por eso lo puse aquí en la mesa. Porque la bandera de las comunidades indígenas bolivianas es una serie de cuadraditos de colores con toda esta gama cromática del arco iris, que es lo que entiendo, finalmente los LGTBI asumieron esa misma para poder ser parte de ese mismo grupo de los que se sienten todavía fluidos en todas las marcas de reivindicación de cosas. Entonces, esta es otra de las que dicen, bueno, ¿y esto en dónde lo ponemos? Porque estaba en una tienda y lo compré como máscara para comprar comercialmente, pero entonces se vuelve mercancía, sí, tiene una dinámica de cambio, tiene un valor, y está allí, pero aparece esa discusión. Pues después están estas cosas que, como cosas, sin duda le ven, que empiezan a poner la pregunta en otros lugares, ¿no? La mayoría que traje, pues están asociados a la categoría de juguetes, porque me parecía que era la manera de unificar en alguna hora, de entrar al tema. Entonces se empiezan a decir, bueno, ¿y esto en dónde queda? En manualidad, en manufactura, en expresión popular, en lo que se consigue como parafernalia en los carnavales de feria, el manejo de cambio de escala solamente para poder sacarla de la expresión del carnaval y convertirla en mercancía como souvenir, como regalo, como objeto de decoración. Y este que finalmente también, hecho por un indígena, un movilito, esos de los que tienen los taxistas, ¿cierto? Entonces una semilla y un trabajo, pero el que lo estaba vendiendo también en la cocha, era un indígena que se dedica a eso, y con eso vive y de eso vive. Entonces, pues ahí hay una reflexión alrededor del tema. Y este es mexicano, que también puede ser como de cualquier lado. Entonces, la gama de grises entre diseño y artesanía con estas cosas empieza a... Seguramente hay gente que tendría más claridad, es decir, esto no, esto está aquí, esto estaría aquí. Yo todavía no me atrevo a pontificar sobre la categoría de la gestión. Bueno, en ese sentido, me parece muy buena esa conducta para mirar cómo se panorama diseño y artesanía y un poco empezar a saldar cosas. Yo creo que ya es hora, un poco de saldar esos absolutismos, ¿de dónde vamos a hacer? Primero porque creo que, pensando un poco en la institución, pero si se creó hace 50 años una institución para pensarse la artesanía, digamos, en principio. Pero 50 años después, pues esa cosa ha cambiado de una forma espeluznante. Y en ese sentido, esos absolutismos primeros que habían, de que esto es lo artesanía de aquí, no hay más y, mejor dicho, ahí nos quedamos, que todavía prevalece. No solo aquí, sino en muchas partes de este país y de otros, por supuesto. Pues hay que dar la pena que sí es un, es un todo un aspecto de posibilidades. Entonces tenemos que entender ese asunto. Igual con el diseño, ¿sí? El diseño, esas, ¿cómo llamarlas? transformaciones, evoluciones llamelo como lo quiera porque pues hace 40, 30 años había un par de diseños en este país y ahora hay una variedad de diseños en términos de profesión y de formación técnica que pues también no he hecho solo pensar en ese espectro de escalas de grises, hablando solo de diseño pues ahí hay mucho que pero yo creo que entre uno y otro si hay que empezar a cerrar cosas como intentar no ser absolutista pero por lo menos decir, miren, en este momento metámonos en ese mundo de posibilidades hay esta posibilidad en últimas no es gran cosa no es que estamos diciendo gran cosa, porque la historia de la humanidad siempre ha estado en esas grises también pero pues hay que dar como la pauta, nadie la da o yo no sé si desconozco si ya hay algo escrito, alguna cosa que diga miren, estamos en este mundo de posibilidades y creo que todos estos escenarios todas estas cosas que estamos tratando de hacer con ustedes y bueno con otras universidades pues ya es la hora como de sentar cabezas y por lo menos pasar a la historia como los que hicimos en ridículo o al contrario pero yo sí quiero enfatizar una cosa que también está pues ligada a lo que viene a lo que trae Andrés aquí y un poco la pregunta que está haciendo Carmen es bueno, pero ¿cuándo es producto? ¿cuándo es artesanía? ¿cuándo es arte? yo creo que yo creo que todas estas manifestaciones de la expresión como lo decía Andrés de la cultura material que pueden venir son de origen de carácter popular y hay que ahí ustedes de alguna manera ya conocen que yo creo que cualquier cosa detrás de cualquier cosa que se diga puede haber bueno, yo creo no hay toda una conceptualización detrás para entender esto de hecho desde el punto de vista económico en la discusión que tuvimos con el doctor Iván en ese momento es todo esto puede ser llevado a ser entendido como un bien y ponerlo en una dinámica de intercambio en una mirada económica claramente todo esto se puede negociar todo es que todo lo compranse también no hay forma yo pienso que no hay forma de desconocer que si bien tiene todos los valores simbólicos culturales pero eso a la final se convierte en valores de cambio ¿sí? en un valor transaccionado porque ahí aclararon que la máscara que usan para sus rituales esa no está en negociación la hacen de un material especial con un trabajo especial que seguramente es un trabajo muchísimo más que eso entonces y esa máscara no está para la venta lo que está para la venta es eso claro pero es que si nos centramos yo pienso si nos centramos en el asunto del objeto mismo bueno no podemos hacer esas diferenciaciones pero bueno vamos yo conozco el caso pero vamos al carnal de Barranquilla digamos que es el que conozco pero es la mascarita sí es decir finalmente cambiando las caras de esto pues bueno ahora ya no pero antes se usaba la máscara de madera como parte del disfraz y cada uno era su tallador digamos no había talladores que le hacían máscaras a los otros sino lo que digo yo es que directamente termina siendo o termina convirtiéndose en un sistema de valores de cambio no pero no es convirtiéndose sino que o sea esa gente no les hacía sobrevivir y de sí pero es que a lo que voy yo es que no hay forma de es decir si bien podemos categorizar y encontrar cada punto de color de cada punto de gris de cada uno de estos elementos nos vamos a dar cuenta que pues finalmente si trascienden dentro de todas las culturas y todos los elementos de identidad pues también trascienden como valores de cambio es decir tienen sus valores de cambio por un lado o por otro es decir el carnal de Barranquilla hoy se vende como un producto ¿cierto? y pues originalmente no creo que no creo que fue pensado así ni ningún tipo de carnal era toda una connotación religiosa pero ahora y todo lo que se deshilacha a partir de ahí pues por supuesto está todo un mundo de bueno eso es como una cosa que no sé si eso se puede ya empezar a sellar no a sellar sino a tomar como hacer unas apuestas porque creo que también hemos vivido en un mundo de discusiones sobre el diseño y la artesanía aquí y allá aquí no hemos como cerrado el capítulo pero porque no en eso también en términos del término el capítulo no solamente diseño y artesanía es artesanía y la parte económica y la parte económica necesidad de vivir de eso usted quiere comprarlo no va a ser o se la ven pero eso no es virtud que ellos sigan teniendo sus rituales en los cuales hacen su máscara especial la persona la persona que va a encarnar ese personaje seguramente la escogen muy bien y tiene todo ese significado y creen que la cosecha va a ser mejor porque hacen ese ritual eso no quita la expresión nadie está diciendo hay una economía marcada ahí entonces empiezas a hacer una serie de afirmaciones o propuestas que vale la pena mirar una cosa es entender a la cultura y la expresión cultural de los pueblos como expresión propia y otra entender que esas comunidades esas expresiones culturales en una dinámica global y contemporánea en la que estamos desde hace mucho tiempo y con muchísimas siglos detrás también entraron en esa lógica de la dinámica de intercambios claramente reconocidos o han estado presentes en la dinámica de intercambio de producto por producto y no en la dinámica de intercambio de producto por una unidad de cambio como la moneda o el dinero eso está reconocido creo que en la discusión no habría mucho que sí documentar muy claramente muchas de esas cosas pero en las aproximaciones que en la discusión que traemos es cómo participa el diseño en esa lógica de las expresiones culturales y qué de eso es de lo que se vale o de qué de eso es de lo que recoge o sea propia esta dinámica de mercantil y de comercialización y económica para volver estos productos que es la pregunta que aparece que es cuando yo cojo esto como expresión cultural y la quiero volver una dinámica de intercambio económico entonces empiezo a ponerle atributos que en su versión original no estaban pero tengo que intentar reconstruirlos o mantenerlos como valor intrínseco ¿cierto? pieza ritual o muñeca especial hecha para vudú supongamos que esta es una pieza para esas prácticas religiosas si yo empiezo a cargar con ese valor que tiene esta pieza y se la empiezo a poner a los atributos a partir de un ejercicio de diseño y se lo empiezo a hacer visible a través de toda la parafernalia que acompaña esa dinámica del diseño agregando valor el valor no se lo agrego solamente por ponerle el empaque sino que efectivamente tengo que hacer visible el que tiene intrínseco el objeto la pregunta es ¿qué tan consciente es esa acción de diseño por cuenta del diseñador para valorar y recuperar o mantener ese valor intrínseco que tienen estas piezas sin llevarlas a una dinámica de producto comercial industrializado como la que aparecía aquí porque es que yo quiero que miren este otro producto ¿es franceses o no? Suiza pero yo lo compré en Estados Unidos pero es una cañita de bambú con todo lo demás producido miren la caja miren toda la línea la familia de productos no sé dónde está producido no eso está creo que hecho ya mismo entonces la pregunta eso es ¿qué? producto de diseño industrial ecoambiental porque está usando pedacitos de caña al otro lado en dónde caben pero sí pero lo que sienta ¿qué siente el chino cuando hace eso? se ríe no se ríe nada con su no no con su cultura no porque ellos no están de fábrica un chino la chino la chino que hace los muñecos de Walt Disney y barques ¿qué puede sentir? no, nada porque es que no es una barca nada es por nada por 80 dólares al mes de trabajo y durmiendo la cama la rota y todos esos sistemas que tienen ellos producen objetos pero su cultura pues es es otra no es que está claro entonces tenemos una es que en esa discusión quiero entrar en algún momento después cuando empezamos a mirar estas cosas en términos de las dinámicas de producción asociadas al territorio y la salvaguarda de las producciones en el territorio aislados de las posibilidades de que efectivamente los hombres voltados se pueden estar haciendo en la China ¿por qué no? ¿por qué no? pero los beneficios económicos pueden estar llegando a las comunidades que las tienen aquí y nosotros asumir que formos parte de esa cadena de valor en alguna forma distinta solamente ser los únicos productores porque tiene que estar anclado al sector de la producción para que sea artesanía ¿será que sí? es la discusión que empieza a surgir como un abanico también de refletiones que también están muy discutidas o construidas con discusiones alrededor del tema y no, yo ahí bueno, viene siendo un poco el sentido de la segunda como punto de discusión y es que yo también esto es Ikea ¿esto es Ikea? ah, esto es Ikea sí, eso es de Ergillard y Satter ¿no? desde hace mucho tiempo el diseño pues por supuesto se centra en su quehacer que es el objeto digamos esto es Ikea o sea ellos no quieren mujeres plásticas sino de madera ¿qué haces con esto? porque ellos de repente a comprar pichón les gusta comprar el producto de Suiza en Suecia en Suecia en Uruguay en todos los países todavía aprecian este tipo de cosas pero esto sí que es madera y se encuentra uno con cosas como estas que finalmente tú dices no pues es que esto es pero yo entiendo cuál es tu pregunta o sea que digamos cuando tú dices ¿qué haces con eso? hay juguetes de madera muy lindos producidos en Suiza en Suecia todo eso muy lindos ahora ¿qué tal fábricas son? ¿qué producciones son? ¿fabril industrial manufactura manualidad producción artesanal o producto industrial con características de artesanía o ecodiseño o ecodiseño que es la pregunta que aparece en esos contextos geográficos el asunto de la artesanía también es otro cuento es decir no es el mismo cuento que nosotros estamos luchando aquí tratando de hacer discusiones cuando uno encuentra en Europa la definición de artesano cuando primero es profesional después tiene el título porque logra una maestría y un virtuosismo en el que logra unas expresiones de otro orden ¿cierto? eso parece arte usar a Dios pues claro para mí y es que está muy mencionado eso mire yo hace poco conseguí un libro que se llama La persistencia de la artesanía me pareció a mí muy fabuloso porque tenía como el mismo título de mi tesis bueno no el mismo pero era la misma yo dije uy aquí está pues la discusión académica ¿cómo se llama? la persistencia de la artesanía es de una auditoría en inglés y es un digamos un catálogo de productos artesanales pero digamos con esa visión que tiene Europa de la artesanía es unas cosas en vidrio hechas con una digamos es un trabajo de arte bellísimo ¿sí? pero por supuesto que ahí hay alta tecnología involucrada bueno hay otras unas connotaciones que pues eso me confirmó a mí aunque ya lo tenía como muy claro y ya no creo que lo tenemos claro que el tema artesanía o el concepto de artesanía pues cambia ciertamente dependiendo del territorio ahora me entienden un poco el asunto de lo que usted acaba de decir dependiendo de donde esté ¿sí? claro y eso son otras relaciones culturales pero no lo podemos eso está dentro del abanico de posibilidades y no está es decir no está no sino pues se tiene que mirar hacer otra mirada diferente como con esto porque ahí no sé si se están preservando oficios materias primas el asunto de que la mano la cosa manual preponderá no se trata como no hay ¿sí? no sé si el carrito no podría entre el carrito ¿el mitral se le senta ¿el mitral es? ¿cómo se llama? el mitral el mitral donde es oficio es un oficio y una técnica que produce obras de arte o manualidades dependiendo de la capacidad de la habilidad manual de quien la está dependiendo del maestro ¿cierto? del virtuosismo de quien la hace aparecen estas piezas también que son otra cosa que uno pregunta entonces ¿esto en dónde está? ¿y quién las ha hecho y desde dónde salieron? no sé si las conocen esto es hueso y esto es cacho estos son dos productos que hoy en día creo que no se están haciendo estos se hicieron en la cárcel puntualmente y el diseñador que está detrás de esto se llama Carlos Loqueo y hay una colección grande donde se hicieron en madera en madera parece ser que es más frecuente que todavía estas figuras de cortapapeles estén en las comunidades y los grupos de producción con los que se estuvo trabajando en Cali pero esto se hizo en Bogotá y esta era parte del trabajo de incorporar plata porque esto ya fueron de los primeros indicios y los inicios de lo que después las empresas privadas como Alena y demás empezaron a sacar adelante en esas iniciativas de incorporar materiales preciosos en productos que enaltecían la materia prima del hueso y el cacho entonces aquí hay una denominación que hay que empezar a preguntar si esto es artesanía si esto es producto esto es que estaba preguntándome cuál es el territorio aquí porque a mí me interesa discutir sobre el tema del asunto del territorio cómo el diseño está entendiendo este asunto yo usted me dirá Andrés históricamente el diseño abordado del territorio comunitario no el entorno porque siempre hemos hablado del entorno los diseñadores incluso el contexto pero meter el tema del territorio aquí me parece que es una discusión también muy interesante y aquí lo trae a colación se me ocurre la pregunta bueno aquí dónde está el territorio en la materia prima en el origen del que hizo el asunto o en dónde se hizo el asunto o los tres o en los tres ¿no tiene que tener el territorio? dime que no dime que no en este mundo está ligado el territorio dime que no hasta el dios más lejano de este mundo pero es que había que hacer todas las disertaciones más sensatas o más ampliadas en las relaciones y las definiciones que tenemos sobre el territorio territorio ahí va mi punto por eso entonces ¿qué es territorio? ¿qué apuestas sobre territorio tenemos? el diseño ¿qué apuestas en este momento? o los que estemos trabajando ahorita ¿eso qué pasa? para comprender definir la artesanía de esa relación son colibrís no, no son cigüeñas son colibrís ¿cierto? la proporción del pico con relación al cuerpo es la cigüeña ¿eso encuentras ese tipo de pájaros que se deduce en muchas culturas? sí tiene el encanto de esa relación precisamente por eso porque la pues el ave es universal sí sí es universal pero no significa que no esté vinculado a un territorio lo que sucede es que la categoría de territorio no necesariamente está vinculada a la espacialidad material el territorio incluye también la parte mental la parte de esa esa referencia a mi cultura a mi entorno a mi condición ¿eso lo podrías encontrar en chino? por supuesto puede ser 50 o 80 también hace donde se extrae la materia rica o sea ahí convergen muchos territorios finalmente pero eso ¿eso puede ser Tailandia? desde el diseño cómo se está entendiendo es como la pregunta que tengo yo cómo se estamos entendiendo si realmente estamos entendiendo que hay una convergencia que había que categorizar o qué sé yo para poder dar para mí aquí hay un ejercicio claro de diseño para el artesanio porque es el diseño que se piensa un producto lo logra significar le da significado le pone signo y lo pone a circular y hay múltiples formas de materializarlo claro claro y hay un ejercicio que se ha llevado lo que ha completado no es un ejercicio ir para mí ían materno